Ya no te necesito aquí, en Belleza Pura. ¡Estás fuera! ¡Se acabó! ¿Dónde conociste a Raquel y Gaspar? Ah, fue a buscarte a la barraca, allá. Quería tu dirección. ¿Pero por qué no me lo dijiste antes? Estimates. No hay mal que por bien no venga. Belleza Pura. En Canal 1. ¡Gracias!